Música Gracias por acompañarnos en esto que es una edición más, un programa más aquí en tu espacio, en tu espacio donde vamos rumbo a las elecciones 2015. Yo lo invito para que nos acompañe en esta semana, ya que tenemos nuevamente, estaremos aquí recibiendo nuestro foro a los candidatos a presidentes municipales del municipio de Tamazula. Por supuesto, también estaremos alternando con invitados especiales como ellos, que estarán también participando en estas elecciones rumbo al 2015, que ya lo tenemos a tan solo un mes aproximadamente. Y bueno, ya están también aquí con nosotros quienes participan como candidatos a diputado local y candidatos también a diputados federales. Esta mañana agradezco a todos ustedes que nos acompañen porque para ustedes es este tu espacio y agradezco a las personas que nos acompañan para que usted vaya conociendo, vaya platicando un poquito de lo que aquí escucha en cada uno de los programas. Usted aquí va a tener la manera de elegir a quién darle su voto el próximo mes de junio, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues simple y sencillamente escuchando, viendo, observando, recibiéndolos y por supuesto tomando la mejor decisión porque esa está en sus manos y esa se toma el día que usted emite el voto. Para eso nosotros le presentamos, como les digo, el día de hoy está con nosotros un invitado más. Nos acompaña el candidato a la presidencia municipal de Tamazula por el partido Movimiento Ciudadano. Está con nosotros Guadalupe Vivas Alcaraz, el cual una vez más te agradecemos que estés aquí en este tu espacio rumbo a las elecciones 2015. Bienvenido. Gracias, Ana Claudia. Muy buenos días. Saludamos a todos los ciudadanos libres de Tamazula. Aquí estamos trabajando, fomentando la cultura de la democracia participativa y de los ciudadanos. Muy gracias. Bienvenido. Bueno, y lo acompaña también, como siempre lo hablamos, la participación de la mujer importantísima y además necesaria ya en este proceso, ya que también la ley lo marca, la equidad entre el hombre y la mujer. Agradezco que esté con nosotros Rosa Isela Mezcua. Bienvenida, Rosa Isela. ¿Candidata regidora? Candidata regidora por el Movimiento Ciudadano, gracias por tu invitación y gracias porque nos permites compartir con toda la ciudadanía un poquito de lo que es nuestro plan de trabajo. Muy bien, gracias. Bueno, la semana pasada que estuvieron con nosotros y nos presentaron su planilla a Guadalupe, hablábamos de que ya era el momento de que la gente conozca sus propuestas. Sí, mira, nosotros hemos continuado trabajando en el municipio de Tamazula. Recordarán que estuvimos 25 días fuera de la cabecera municipal visitando las delegaciones y rancherías y en esta semana nos hemos abocado aquí a la cabecera municipal. Bueno, traemos y queremos compartir con todos los ciudadanos aquí de Tamazula nuestras propuestas, pero antes que nada quisiera hacer comentarios sobre el camino que hemos recorrido y los problemas que hemos tenido y que es motivo de señalamientos. ¿Por qué? Porque en estos días ha pasado cosas que no deben de pasar en la cultura de la democracia, de partidos sobre todo. Mira, primero quiero decir que los partidos, además de lo mismo, tienen problemas de identidad, reniegan de su nombre o se avergüenzan de ellos o tienen el Alzheimer. En esta semana se han dado la tarea, estos partidos, de ir con los ciudadanos y presentarse, unos como planilla ciudadana en movimiento unos, otros partido en movimiento ciudadano y otros partido en movimiento con ciudadanos. Entonces, esto genera confusión con los votantes. ¿Por qué? Porque cada partido tiene un registro ante el INE, tiene un acta de nacimiento y nosotros tenemos la nuestra, que es movimiento ciudadano, y que está constituida precisamente por ciudadanos, ciudadanos que no militan, que no participan en partidos políticos y que en movimiento ciudadano se creó una instancia, un instrumento de participación de los ciudadanos que se les ha negado por muchos años participar en política. En los demás partidos, en los tradicionales, para poder ser candidato, primero tienes que estar afiliado y luego tienes que tener una militancia aprobada conforme a sus principios, y sobre de eso salen las candidaturas. y así están aprobadas cada uno de ellos, ya sean adherentes o militantes y eligen a sus candidatos. Pues hoy ellos parece que renuncian a eso y se quieren convertir ahora en gente ciudadana o partidos ciudadanos cuando el registro nos corresponde a nosotros y donde nosotros sí tenemos precisamente puros ciudadanos de Tamazú, la gente que hace trabajo comunitario. Vamos por partes, no vayamos a confundir un poco más a la gente, ¿no? ¿A quién te refieres cuando dices ellos? Para que la gente comprenda de qué estás hablando. Estamos hablando de los partidos más de lo mismo, primero del PRI, del PAN y del PRD. Unos ya traen lonas donde dice planilla ciudadana, ellos se llaman partido de la revolución democrática. El otro dice partido en movimiento, ellos se llaman PRI, Partido Revolucionario Institucional, ese es su nombre. Y el otro se llama Partido Acción Nacional y que se hace llamar Partido en Movimiento con Ciudadanos. ¿Y qué propones a la ciudadanía? Nosotros lo que le queremos decir a todos los ciudadanos libres de Tamazú, que no se dejen engañar, que no se dejen engañar y que… Permíteme, voy a acomodarle el micrófono que movió con su lente. A ver. Gracias. Perdón, dale. Que no se dejen engañar. Adelante. Son trampas, es la guerra sucia una vez más. Y como esto, podemos decir otras, por ejemplo, nos han retirado en esta semana, en forma sistemática, todas las lonas que van por la calle Morelos, todas las lonas que van por la calle Guzmán, por las avenidas principales, no nos quieren ver o no quieren que la gente nos vea. Y por otro lado, a nuestra planilla les están ofreciendo puestos de trabajo. Decir, vente con nosotros, mira, vamos a dar. Y concretamente lo voy a decir, por ejemplo, por parte del PRD, el director de la preparatoria, que le dicen del gallo, ofreciéndole a nuestra regidora un puesto de trabajo. ¿A cuál regidora? A Lupita, que va a estar contigo al momento. Y eso no se vale. Yo creo que la cultura de la democracia participativa es ir con los ciudadanos y ganarnos los votos de los ciudadanos. No estar atacando a los demás partidos de esa manera, porque es una manera sucia de hacer política. ¿Tú crees que esto es guerra sucia en esta democracia? Sí, y que además hay otro elemento. En esta misma semana, en forma sistemática, están hablando los domicilios. Están formando grupos de confianza, en sus círculos más cercanos. Hablarle a cada casa y decirle, oye, te ofrezco unos mil pesos por tu voto. Ándale. Otros están ofreciendo mil quinientos por su voto. Ah, caray. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Oye, pues cuando vayas a votar, te metes con tu celular, le tomas la fotografía de que sí votaste por lo que tú dijiste, ¿verdad? Y te damos tu dinero. Yo me pregunto, los topes de campaña son ciento cincuenta mil pesos y no podemos exceder más del cinco por ciento del tope de campaña. Con ciento cincuenta votos, ya estás en el tope de campaña, pero toda la publicidad que hiciste, ya la rebasaste. Entonces estamos en una situación de riesgo de que en esta elección, sí, se vaya a cancelar. Con estos métodos que están siguiendo los partidos tradicionales. ¿Tienes tú las pruebas para denunciar? Porque lo puedes denunciar, por supuesto. Para mí sí lo hay, sí lo hay, hay grabaciones, es un delito electoral. De los que estamos hablando son delitos electorales. Y luego, en Santa Cruz nos están informando, por ejemplo, Migue, que es también regidor suplente, que allá están ofreciendo con solicitudes, pies de casa, y donde la gestión, la solicitud va acompañada con su cadencia, con fotocopia del IFE y entregada al delegado municipal de Santa Cruz. Para todas aquellas personas que quieran casa. Oye. ¿Tienes documentos para todo eso? Hay documentos de lo que estoy diciendo. ¿Procederás? Mira, tenemos 32 días para el proceso, para la campaña, para que termine la elección. Yo creo que todos estos elementos... Pues menos de campaña, menos de campaña ya. Entonces, todos estos elementos los estamos nosotros documentando para llegado el momento presentarlos ante el tribunal correspondiente. Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros invitamos a los demás partidos tradicionales a que se comporten, que no se desesperen. Este es un ejercicio democrático donde participa la comunidad y por dignidad a los ciudadanos se les debe tratar con respeto. Muy bien, bueno. ¿Te parece que nos vamos a tener que sentar o hablamos de tus propuestas o seguimos con este tema? Yo creo que pasamos al plano de las propuestas. Sí, porque para eso me vas a dar otro espacio, que vas a venir a hablarme de todas esas pruebas. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Vamos a platicar con Rosa Isela, por favor. Yo sé que ya ustedes tienen estructurado sus propuestas. ¿Cuál es la parte con la que tú ya te estás identificando o trabajando? Mira, dentro de nuestros principales ejes que tenemos nosotros planeado trabajar con la ciudadanía, entra lo que es la educación y entra lo que es la participación social de los ciudadanos, así como también la política social, que no es otra cosa más de que todos aquellos apoyos a los que todos tenemos derecho y que por ley nos corresponden. En la medida que hemos venido visitando comunidades, nos damos cuenta que hay personas de muy bajos recursos que ya tienen sus 65 y más y que aún no cuentan con estos apoyos y es lamentable porque por derecho les corresponde. Nuestra tarea va a ser precisamente hacer como una especie de diario de campo en cada comunidad para ver qué necesidades tienen, cuáles apoyos son los que les corresponden y así hacérselos llegar. Esto lo vamos a hacer mediante también la organización de la misma ciudadanía porque es necesario que ellos se sientan comprometidos para que nos exijan a nosotros como gobierno o a quien esté al frente esos derechos que nos corresponden como ciudadanos libres. También entra dentro de esta cobertura lo que es la educación. Quiero decirte que me da mucho gusto una iniciativa que tuvo señor Guadalupe Vivas y a la cual yo me sumo como regidora dentro de la educación pues entra en el tener las instalaciones dignas en todos los niveles escolares, desde el preescolar hasta la preparatoria y por qué no también el nivel superior. Y entra una iniciativa que a mí me dio mucho gusto y era parte de su sueldo, aportarlo para que se hagan proyectos en beneficio de las escuelas. Entonces, sumado a eso va también la mitad de mi sueldo como regidora, principalmente para mi comunidad, lógicamente. ¿Y en qué consiste esto? Pues que cada escuela, cada preescolar haga un proyecto junto con sus padres de familia, sus comités que forman ya de por sí, nos hagan llegar esos proyectos a los cuales nosotros les daremos prioridad para atenderlos. Sumado a nuestro sueldo, al sueldo del presidente, vendrán también los recursos estatales y federales. Estamos hablando de que vamos a llevar a cabo proyectos muy positivos dentro de la educación, que son importantísimos, porque todos los niños, todos los jóvenes tienen que tener una escuela digna para que aprendan mejor. Igual las tecnologías que están al día, por qué no ya ponerlas desde el preescolar. De todas maneras, los niños ya acceden a ellas, pues hacerlos en un enfoque positivo, que rindan y el día de mañana tengamos ciudadanos muy capacitados, que sean más libres de lo que ahora somos nosotros. Dentro de la educación es eso. Igual también el traslado a aquellos chicos que viven en lejanías, en pueblos muy lejanos, y que lamentablemente no pueden acceder a una educación ya superior, tratar de apoyarlos para que ellos también tengan acceso a esa educación. En el nivel superior, ya de por sí tenemos becas que vienen ya de Pronaves, por ejemplo, donde los chicos pueden acceder a una beca, pero no todos salen afortunados, o a lo mejor el presupuesto no alcanza para tantos, pues ahí entraríamos nosotros como ayuntamiento, también para apoyar a esos jóvenes y no vayan a dejar sus estudios. Nuestras comunidades necesitan de chicos capacitados, de jóvenes muy capaces, porque al fin de cuentas ellos tendrán el mando el día de mañana y será nuestra sociedad en un futuro. Es parte también de lo que entra en educación. También tenemos como política social lo que son los comedores asistenciales, que en algunas comunidades ya se están llevando a cabo, pero que en otras todavía falta mucho. Sería extenderlas. Extenderlas o verificar que se lleven a cabo en los lugares donde más lo necesitan. Tenemos comunidades en población muy avanzada, de gente de edad también, donde ya ellos viven solitos, donde nadie los atiende, y pues entraríamos ahí en ese aspecto, tratar de brindarles un buen desayuno, una buena comida, para que estén mejor atendidos y no sea una población descuidada. Muy bien. Me voy a quedar con algo que me llamó la atención. Se refiere a que si a ustedes los favorece el voto, tú estás dispuesta a tu sueldo, a estar dando la mitad de tu sueldo. Así es, Ana Claudia. En apoyo a la educación. Así es. Pero enfocado principalmente a tu comunidad, ¿qué es? Contla. Contla. La comunidad de Contla, ¿verdad? Siempre me ha interesado mucho el caminar y el que salgan adelante las escuelas. En la medida que he podido, he ayudado, he apoyado. Nos hemos integrado con más jóvenes dentro del Comité de Participación Social, más personas comprometidas, y hemos logrado mucho. Pero ¿cuánto más podremos lograr si tenemos al mando y tenemos la posibilidad de ayudar? A veces das de ti misma lo que puedes. Ese sueldo es un sueldo que nos corresponde por ser funcionarios públicos, pero al final de cuentas nos debemos a la ciudadanía. Y con gusto daría la mitad de mi sueldo, si es posible, hasta más de la mitad de mi sueldo, con tal de beneficiar mi comunidad y aquellas comunidades en las que ellos también pongan de su parte y digan, nosotros queremos que nos apoyen en este proyecto, claro que sí lo haremos con todo gusto. También quiero decirte que los otros proyectos que se nos presenten no estarían dejados de lado, sino que daríamos prioridad. Y en la medida que va avanzando el tiempo, iremos cubriendo también los demás proyectos. Muy bien. Voy a hacer una pausa y regreso y me vas a hablar de esa parte que al igual que ella, está proponiendo dar una parte de su sueldo. Me vas a explicar cómo sería a través de un 3x1 donde alguien participe. Me lo platicas después de un corte. Hacemos una pausa. Te agradezco que hayas estado y nos hayas hablado de estas propuestas. Rosicela, gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Al contrario, hacemos una pausa y nos regresamos contigo. Gracias. Continuamos.